De haber silencio y de amor, de cosas que me olvida el corazón La vida se me tiene mil pedazos, cuando tus recuerdos atormentan la razón Quisieras yo inventarme una mentira, y lo que nos pedimos no fue amor Que fue una marabroma del destino, y que entregarme cuerpo y alma fue un error Ustedes, ay la broma, tú sigues creyendo, que el amor regresará su corazón Que sus brazos no se volvieron cadenas, y que tan solo en este chismo su tensión Aprende que las cosas del amor, lo que un día se tiene otro se pierde Y los recuerdos se convierten en prisión Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor La mujer no me falta, ni el dinero ni el amor Y metiando en mi caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya me dicen donde voy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Adiós, amén, 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 amén Ustedes son los que no me he puesto la cara lavado Ustedes son los que no me han dejado Limpiando tienen aquellos que aman de verdad Limpiando esos niños Que van a amar esa mujer Quizá no tiene tiempo de pasar la vida Frente a un espejo Que el llanto de los niños es más importante Que adoran Que el llanto de los niños Y en sus curvanos brazos Ellos se comitan Cuando tienen miedo ¡Usted! ¡Eres cual es el hijo de la niña Que cantarte de los ojos es así Es el llanto de los niños Es el único que le pude la vida Que el llanto de los niños es más importante Que el llanto de los niños es más importante Ella es mucho, 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 mucho más Dentro y lo que te rías, esa santa que ha pasado frente a ti En la que oye huevo en su vientre, esos hijos que me impulsan a seguir Porque sin tener tu cuerpo, familia de juventud Ella es mucho, 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 mucho más ¡Suscríbete tú! ¡Suscríbete tú! ¡Suscríbete tú! ¡Suscríbete tú! ¡Suscríbete tú! ¡Suscríbete tú! ¡Suscríbete tú!